Bienvenidos al Daily Report de México News Network. Mi nombre es Sofía Ratinger y hoy tenemos información para todos ustedes. Pero antes de iniciar, no olviden visitar nuestro sitio web mexiconewsnetwork.com para mantenerse informados, además de seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+. También recuerden escucharnos a través de México News Network Radio en nuestro portal. Ahora sí, comencemos con la información. Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, reconoció que las elecciones presidenciales del 2018 podrían estar en peligro por la irresponsabilidad de los gobiernos federal y local, así como de los partidos y medios de comunicación. En una entrevista al diario El Heraldo de México, el consejero presidente señaló que si los actores no cumplen con su responsabilidad desde el punto de vista jurídico y el político, pueden hacer descarrilar el proceso electoral. Señaló que dos ejemplos de irresponsabilidad serían los gastos no reportados en las campañas y declararse ganadores sin que haya elementos para ello, como sucedió en las elecciones de este año en Coahuila y en el Estado de México. Luego de la entrevista a su presidente, el INE anunció que detectó que los partidos no reportaron 264.4 millones de pesos en gastos para los comicios para gobernador del pasado 4 de junio en los Estados de México, Coahuila y Nayarit. Asimismo, el dictamen de la unidad de fiscalización del INE confirmó que el gasto total de los partidos en las elecciones de estos tres estados fue de 796.2 millones de pesos. Por ello, el presidente del INE reconoció que el órgano electoral tiene como desafío reconstruir la confianza popular en los comicios de 2018, en las que además del presidente de la República, se renovará la Cámara de Diputados y Senadores, así como nueve gubernaturas. Y bueno, en otras noticias, la industria automotriz en México reportó un crecimiento récord en la exportación y producción de vehículos en el primer semestre del año, de este año 2017. Esto a pesar de que el principal mercado de Estados Unidos tuvo una baja del 2.2% en el mismo periodo. Datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz indicaron que durante junio se produjeron 334.606 vehículos, lo que significó una cifra récord para este mes y un avance del 4.9% respecto a las 319.000 unidades hechas el año pasado. Los automóviles ensamblados durante el primer semestre del 2017 fueron en total 1.884.315, un 12% más que en el año 2016. Además, exportaron 1.327.363 autos, un crecimiento del 14%. El reporte de World's Automotive indicó que en Estados Unidos se comercializaron 8.401.715 vehículos ligeros en el primer semestre del año. Esto significa una baja del 2.2% en el mismo lapso del tiempo del año 2016. Y bien, para finalizar, este lunes desde las 6 p.m. el Prime Day de Amazon llegó por primera vez a México, lo que traerá consigo grandes descuentos. Las promociones durarán hasta el 11 de julio a las 12 a.m. Sin embargo, es importante recordar que este día solo lo podrán disfrutar los usuarios que cuentan con la membresía Prime de Amazon. Amazon Prime es un programa de membresías que se lanzó en Estados Unidos en el año 2005 y que incluye ciertos beneficios a sus usuarios, entre los que se encuentran envíos gratis y el servicio de streaming de series y películas de Amazon. Amazon. Actualmente ya existen en 13 países y esta será la primera vez que México, India y China participen en el evento de Prime Day. Con esto, la compañía funge como un mercado que permite a diversas empresas comercializar sus productos, pues en otros países el Prime Day ha ayudado a las pequeñas y medianas empresas a vender hasta 20 veces más. Aunque aún no se conoce específicamente cuáles serán las ofertas, el sitio web ya permite ver algunos de los productos que se podrán adquirir. Sin embargo, los precios aún no están a la vista. Lo único que se sabe con certeza es que Amazon Basics, la marca propia de la compañía, tendrá un descuento del 30%. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Sofía Rattinger. Gracias por haber seguido esta transmisión. Y les recuerdo que pueden visitarnos en nuestras redes sociales y seguirnos a través de ellas. Navega en nuestro sitio web mexiconewsnetwork.com para conocer más información sobre México y el mundo. Nos vemos y escuchamos. ¡Hasta la próxima! Si te gustó nuestro contenido, suscríbete. Si quieres mantenerte siempre informado de las noticias del día, visita nuestra playlist. Si te interesan las noticias de Quintana Roo, entra a Desde la Redacción. Y para análisis completos de temas cruciales, checa nuestro reportaje especial o entra a nuestra página y no te pierdas ni un solo detalle de lo que está pasando en México y el mundo.